La privatización de YPF, hubo denuncia. El diputado Luis Adey dijo que en el Senado habían pagado una coima de 8 millones de dólares. Después se corrigió, en la misma sesión. De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la privativa. Ni por la negativa, una atención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Las bellas palabras escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Con sobornos y falsos diputados, fueron votadas las privatizaciones de YPF y gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas. No sólo el país perdía las empresas que más habían invertido en su industria, sino que los jubilados y trabajadores serían estafados. La oposición no bastó para impedirla. Diputados disidentes del justicialismo formarían el grupo de los ocho. Reformar el Estado no es privatizar. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores. Otras voces opositoras al despojo de la petrolera fueron amenazadas o agredidas. En mayo del 91, por ratificar ante la justicia las denuncias contra Menem y el remate de YPF, fui víctima de un atentado con seis tiros en las piernas. La corrupción de Menem es una locura la privatización de YPF. Es un robo fenomenal lo que está haciendo. ¿Cómo no va a haber corrupción si surge de los hechos? Surge de las privatizaciones. ¿Cuáles son los estados patrimoniales de los hombres que votaron esto? Me refiero a los que conducían. Hay que verlos. Uno no ha visto acá pagar, abrir portafolios y pagar dólares. Uno no lo ha visto. Sin embargo, no está dementido. De modo que cuando existen consultoras, cuando hay tanto dinero, cuando hay tanto dinero para ganar más dinero, cuando hay negocios mientras la sociedad está distraída, mientras existían los hombres que progonaban las conveniencias de que las empresas del Estado pasaran, o nos olvidamos de Neuta. Y tenían alto rating. No solamente los políticos. En este cambio tenemos que incluirnos también los periodistas, los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces, instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio en manos de idiotas para generar pueblos idiotas? ¿Hasta cuándo? El congreso de la década mafiosa, el que votó las leyes más vergonzosas y antinacionales, tuvo que sesionar rodeado de cordones policiales. Fueron tantos los atropellos contra el pueblo que todas las semanas se oyeron sus reclamos. Llegaban jubilados, maestros, empleados estatales, estudiantes, obreros y desocupados y desocupados de todos los gremios. Comenzaron los tiempos oscuros en que el presupuesto nacional se aprobaba en Washington antes que en el Congreso. y el ministro Dromi llamaba a la resignación porque el país estaba de rodillas. Somos levantamanos, votamos con ojos cerrados, lo que nos manda el partido. Somos levantamanos, legislamos, no lo olvido, y al votante traicionamos a pesar de los silbidos. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale un dólar. Logra detener la inflación, pero deja indefensa a la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. El país se dolariza. Todo podía pagarse en pesos o en dólares. Pero con inflación cero, las tarjetas de créditos y los bancos cobraban intereses usurarios del 50% anual, cuando en Estados Unidos y Europa eran del 7%. La fiesta del dólar a un peso impidió competir a comerciantes y empresarios llevándolos a la quiebra. Desaparecerían miles de industrias y talleres, textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas malavidas. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. Es ilícito la coima, es ilícito apropiarse de lo ajeno. Si alguien tiene que meter la mano en la lata a la perna, despacito, un chiquitito, que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries, el de los ricos y famosos. ¿Usted es peronista? Siempre estoy diciendo... El pizza con champán. Tocar YPF, tocar el petróleo en la Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie, a ninguno. Esto pasa cuando no usas la capiza. Y yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de fibrilidad de cuando en cuando. Es el gran seductor que usted tiene. ¿Se le molesta un poco? No, no, todo lo contrario, me ayuda. Gracias, mi amor, porque realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es. Cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh? ¡Vos saludar a Pateroda! ¡Rotteroda! ¡Rotteroda! Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que es mentira que produzca más pobre, que lo fabrique. Hace muchos años que vivimos acá y siempre esperamos promesas de los políticos que más o menos los que todos conocemos acá, los encargados de la zona, nunca, pero nunca, hicieron nada por nosotros. acá nosotros, los vecinos que han tomado la iniciativa de cortar la ruta, por lo menos los encargados tomen conciencia de la realidad que nosotros vivimos. Los chicos no pueden ir al colegio. Cuando hay un enfermo al fondo, no puede salir porque no puede entrar a la ambulancia, no puede andar a un coche. Nosotros queremos vivir dignamente como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Nosotros no queremos comprar ilusiones, que nos vengan a hacer con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos. y nosotros queríamos que ese rollo se entube. Había todo el dinero, todo lo necesario, pero el dinero que hicieron se lo llevaron ellos. Nos robaron. Si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. Ya no pasamos a ser solamente la maestra que antes enseñaba, sino para ser el contenedor social en la escuela. La mamá que te viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobra de tus nenes. De enfrentar a la misma comunidad cuando tenemos el problema de la inundación. Somos centro de evacuación, pero albergamos a nuestros propios alumnos porque la tormenta les voló las chapas, porque no tienen donde dormir. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero a ir a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No lográs captar un minuto su atención porque está pensando en otra cosa. Y a veces se te desmayan. O sea, se te desmayan y le preguntás qué comiste anoche o qué tomaste esta mañana y una sopita o un té. Se te desmayan. Es muy frecuente. Nosotros ya estamos acostumbrados. Pero son... Te da bronca. Te da bronca. El plan de convertibilidad integraba un proyecto de dominación funcional al pago de una deuda externa que era incobrable. En 1992 el ministro Cavallo negocia con el secretario del Tesoro americano Nicolás Brady canjear la deuda por el patrimonio público que se ofrecía a precio de remate. Las empresas estatales podían comprarse con bonos del Estado que cotizaban al 15% de su valor nominal pero se los reconocían al 100%. El acuerdo le haría perder al país más de 30.000 millones de dólares. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche siete cabalísticas privatizaciones siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión de los teléfonos de instalar el sistema del peaje de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria también de privatizar las radios y de incorporar por supuesto la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno son palabras de Menem él no lo conoce aún. El mandamiento uno está extraído de su mucho discurso dice así nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada quedó en pie. No importaba qué eran ni cuánto valían ni cómo o por qué debían venderse. Más allá de los siglos y los métodos las concesiones de bienes del Estado serían continuidad de las viejas explotaciones coloniales. Antes fue el oro y la plata de Potosí hoy las ganancias del petróleo el agua o las comunicaciones. Las compañías extranjeras hicieron en nuestro país lo que no les hubieran permitido hacer en los suyos. En términos de incumplimiento de las obras de inversión se les perdonaba. Si no lo hacían o si no se aumentaban las tarifas como se hizo en la Panamericana para que el usuario le financie la inversión. No se les exigió capital propio. A mayor riesgo mayor ganancia. En la Argentina anuló riesgo empresario ganancias descomunales. duplico o triplico en dólares la tarifa. Apenas 26 o sea el 13% de ese total se llevaron casi el 60% de estas utilidades. Telecom en la Argentina una utilidad media en todo el periodo del 15% telefónica del 16% las 10 operadoras internacionales más importantes del mundo entre las cuales están Telefónica y Telecom rentabilidad promedio 54. Estas mismas empresas que acá son tan rentables son públicas en sus países de origen. Las empresas argentinas se vendieron sin deudas. El Estado se hizo cargo de 150.000 despidos exigidos por los concesionarios. Las principales inversiones vinieron de España y Francia. Entel se vendió por la quinta parte de su valor a Telefónica y Telecom. La endeudaron por 6.000 millones de dólares. Aerolíneas Argentinas daba beneficios y tenía 37 aviones. Fueron hipotecados por Iberia para comprarla. Aerolíneas terminó vaciada. La empresa de agua fue tomada por un consorcio europeo liderado por las compañías Suez y Vivendi. La endeudaron en ocho veces su capital. Obtuvieron rentas excepcionales y no realizaron las obras convenidas. 800.000 personas quedaron sin agua potable y un millón sin cloacas. Quizás no exista en la historia nacional un vaciamiento igual al de los ferrocarriles. Fue el mayor golpe que sufrieron las economías regionales. Miles de familias tuvieron que emigrar. Había 36.000 kilómetros de vías solo quedan 8.000. 95.000 puestos de trabajo quedan 15.000. Después de una década el Estado paga más subsidios que antes y debe al Banco Mundial 700 millones de dólares prestados para pagar despidos más otros 700 millones de intereses por haber suprimido 80.000 puestos de trabajo. Cuando se hicieron las privatizaciones no había subsidio para nadie al contrario el argumento que va a privatizar ferrocarriles fue el déficit. Hoy están subsidiados hidrovías los ferrocarriles los concesionarios viales la magnitud de subsidio recibido por las rutas nacionales fueron 1.100 millones de dólares y dejaron de pagar 980 millones de dólares de canon o sea se robaron 2.000 millones de dólares debían pagar un canon por el uso económico de un bien público nuestro como sociedad ninguno pagó el canon ¿quién no pagó? Ninguno ni los concesionarios viales ni el correo ni a un equión sistemáticamente la seguridad jurídica en la Argentina fue unilateral es para las empresas siempre que renegociaron siempre renegociaron en contra de los usuarios y consuedores ¿cuál es la razón para que siga funcionando semejante impunidad? la política y los negocios políticos y los acuerdos políticos las privatizaciones se hicieron a la medida de las corporaciones la patria contratista financió todas las campañas electorales todos los gobiernos todos los golpes de estado y realizaron todas las obras públicas ningún otro sector gozó de tantos privilegios mercados cautivos subsidios millonarios ventajas impositivas sobreprecios condonación de multas e incumplimientos prórroga de concesiones y pesificación de deudas en dólares fueron expertos para no cumplir los contratos con el estado defraudarlo litigar contra él estos son Sogma y Sideco de Macri Bridas de Bulgaroni Loma Negra de Fortabat Pecón de Pérez Compán Techín de Roca Benito Rollo Pescarmona y otras La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera cientos de colas de desocupado se multiplicaron por todo el país el desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo ¿cuál es la situación de los trabajadores? han perdido buena parte de su salario han perdido protección social han perdido casi todo el derecho al despido han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones se ha llevado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la tierra hay terror hay terror a resistir hay terror al despido hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo por eso se admite la rebaja salarial por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad se admite todo porque perder el trabajo significa la nada significa engrosar el ejército de mendigos el ejército de aquellos que están fuera del sistema es terrible porque la situación lleva a depresión en el país latinoamericano que tuvo los más avanzados derechos sociales decenas de miles de necesitados acuden a la iglesia de San Cayetano patrono del trabajo pidiendo ayuda gracias al señor nuestro Dios es justo y Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina no se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase de dirigentes México Brasil y Venezuela no privatizaron en absoluto su petróleo Félix ¿por qué fue una salvajada la venta de YPF? fue una salvajada por el papel que tenía YPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo YPF se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional cuando subía el precio internacional YPF mantenía bajos precios en función de sus costos y no del precio internacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue creada en 1923 bajo la dirección del general Mosconi en 1907 se había descubierto crudo en la Patagonia a pesar de sus detractores la industria petrolera pudo desarrollarse sin depender del capital externo siendo un modelo para América Latina fue tan exitosa su expansión que recaudaba tanto como la provincia de Buenos Aires y detectó reservas por 200 mil millones de dólares Fue una salvajada por la cantidad de ilícitos que cometieron para privatizar Si se aplicara la ley de hidrocarburos la mayor parte de las concesiones cae Argentina podría reconstruir rápidamente una petrolera estatal si aplicara no y con decisión política la ley de hidrocarburos Las áreas estratégicas donde más habíamos invertido las concedieron por 25 años por lo que esos pozos producían en 9 meses El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para venderlas A 19 pesos una acción que costaba 38 y 350 millones de acciones por 19 pesos tener la estafa del país Fue tan grande la estafa que se contrató a la empresa McKinley para que rebajara las reservas argentinas y al año siguiente se subieran al mismo nivel que se tenía anteriormente Vendieron un área con una reserva que pongamos 100 y la reserva del área tenía una reserva de 140 El monopolio de las cuatro empresas nos ha castigado con las tarifas más caras del mundo y paga regalías de las más bajas Pero ¿y quién controla los pozos? Sacan lo que quieren Sí y hacen simple declaración jurada ¿Cómo? Por simple declaración jurada nos dicen nos informan a los argentinos lo que está el valor de las reservas y de lo que está bajo tierra y el valor de las instalaciones se lo regalaron No hubo que montar nada Estaba el área con los muchachos adentro con los equipos adentro y estaban los caminos donde se colocaba el petróleo el petróleo iba a tal caño iba a tal otro caño Toda la que está era la excelente infraestructura que habían tenido las empresas del Estado especialmente YPF Si acá no se construyó nada porque las empresas del Estado tan castigadas trabajaban con un horizonte de planeamiento para los próximos 20 años cosa que se olvidó están disfrutando de eso si están viviendo del crédito que le dejaron las empresas del Estado en cuanto significa bienes de infraestructura petroleros y gasíferos esta es la realidad de la Argentina Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino ni la Patagonia sin la acción de YPF había desarrollado gasoductos acerías caminos y usinas e hizo nacer decenas de ciudades promoviendo el progreso social de sus poblaciones ahí estaban entre otras Comodoro Rivadavia Caleto Olivia Cutralcó y Plaza Huíncul que fuera el primer campamento petrolero de la provincia de Neuquén Bueno todo esto que está desolado que está tapeado que está abandonado prácticamente era lo que era Campamento 1 y este sector era la administración el corazón de YPF Y esto a partir de la privatización la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida por eso se producen los abandonos de los hogares digamos se buscan otros horizontes ¿se ganaba bien? No si los soldados no teníamos ningún problema no había problema de salario acá de necesidades nunca nos faltaba un peso a nosotros lo que pasó fue un crimen un asesinato esto es impensable nadie podía imaginarse que podría suceder una cosa las privatizaciones acá por lo menos en la zona se hicieron prácticamente sin inventario acá había un montón de elementos que había dejado YPF desaparecieron grandes motores por ejemplo vehículos de rezago material nuevo trépanos herramientas ropa había muchísimas cosas que no estaban inventariadas y nadie sabe dónde fueron a parar acá se puede armar un galpón que nadie sabe por qué dónde está ni cómo está ni por qué está bueno esto es lo que queda de la empresa PECSE que fue formada por el sindicato petrolero SUPE para que los trabajadores de alguna forma hacerle creer que iban a ser empresarios la empresa presenta quiebra hay sueldo plata que nos deben eso contaba con la complicidad de la gente del SUPE que sabía ellos conocían muy bien el desmantelamiento que se estaba haciendo de IP la gente agarraba 40, 50 mil dólares y aunque lo echaran de la empresa y le hacían por ahí hacer un curso de repostero de computadora de cualquier cosa durante un año donde le estaban pagando entonces la gente por ahí aceptó la privatización y aceptó el despido sin pelear porque claro tenían la plata en el bolsillo lo que pasa es que esa plata después se la fue gastando se compraron vehículos se emplearon casas se pusieron kioscos negocios muchísimos desocupados nosotros podemos hablar de 5 mil 7 mil desocupados o más no hay censo no hay censo serio que nos diga hay tanto desocupado pero sabemos que son miles los desocupados sabemos que somos miles los que estamos subocupados que vivimos a medio pero los desocupados no solo fueron los de YPF a ellos se sumaron otros miles de las industrias y comercios que cerraban años después en el invierno del 96 Cutralcó protagonizaría una pueblada agotados agotados sus reclamos por trabajo miles de desocupados se instalaron en la carretera nacional durante días y noches soportando 10 grados bajo cero y resistiendo y resistiendo las cargas de la gendarmería con una victoria estaban haciendo el movimiento piquetero y su primer corte de ruta la juez ordenaba el retiro de la gendarmería la dueña la del estado era un orgullo de todos los argentinos era una de las dos o tres empresas que en el mundo eran tomadas como modelo. ¿Por qué, Gustavo? Porque tenía un manejo de desarrollo gasífero en un país muy especial, con los yacimientos muy lejos, que era prácticamente un relojito. Entonces la copiaban los europeos y la copiaban incluso alguna empresa norteamericana. Y además porque en 50 años de trabajo había incorporado 5 millones de argentinos a disfrutar del gas natural. Y en 90 años anteriores que estaban las compañías británicas, solamente había 300.000 argentinos con un gas importado muy caro. Petrobras había atasado a gas del Estado en 25.000 millones de dólares. Nosotros, con la atasación de consultores internacionales, la vendimos en 2.500 millones de dólares. ¿Diez veces menos? Diez veces menos. La acción depredadora de Repsol en la región fue tan grande que la comunidad mapuche llevó sus denuncias a los organismos internacionales. Bueno, acá nos encontramos en el lugar donde un integrante de la comunidad construyó su vivienda y que, bueno, no la pudo habitar porque cuando hizo el pozo de agua para sacar agua, se encontró que no había agua pura, sino que lo que encontró fue gasolina. Este es el caño que puso mi papá en el año 95, supuestamente para sacar agua, para el consumo y para sembrar algo. Y ahora ustedes van a ver qué fue lo que sacó. Sacó gasolina. Les voy a mostrar que es totalmente pura. Estamos a 7 años de la descontaminación que supuestamente debió hacer Repsol acá y lo que sacamos no es agua, justamente. Es casi nafta super. Ahí está. Esto no solamente acaba en 55 hectáreas, sino está toda la napa contaminada del agua. De acá hacia abajo, donde da el curso de la napa, el agua se va hacia abajo. Carlos Menem pacta con Alfonsín su reelección a cambio de una reforma constitucional donde se incluyen nuevos estatutos y un tercer senador por la minoría que favorece al radicalismo. El Pacto de Olivos o Pacto del Bipartidismo se realiza sin consulta ni debate, de espaldas a la ciudadanía para garantizar la continuidad del modelo. La reforma viene a legitimar a Menem que ha promulgado más de 300 decretos leyes, 10 veces más que en toda la historia nacional. Vaciados los partidos de propuestas de cambio y participación, poco quedó en el radicalismo y el justicialismo de sus causas fundantes. Se fueron transformando en organizaciones para el reparto de cargos públicos. Una corporación de profesionales que no reconoce ideologías y atraviesa transversalmente casi todos los partidos, sin otra lealtad que a sus privilegios. De la otrora poderosa confederación general del trabajo, solo queda el eco de antiguas multitudes. Su asociación fervorosa con Menem terminaría vaciando los gremios de trabajadores. Entre besos y abrazos, los gordos de la patria sindical negociaron a los trabajadores e hicieron fortunas personales. ¡No! 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 ¡Gracias! Bueno, la sociedad argentina le reprocha haber sido parte imprescindible de un pacto mafioso de impunidad que se consolidó en nuestro país en la década del 90. Se le reprocha haber admitido, haber legitimado el remate de las empresas públicas al mejor postor y de una forma realmente a precio vil. Se le reprocha el despojo de los derechos de los jubilados, el despojo de los derechos de los trabajadores, haber justamente brindado impunidad a los políticos que han delinquido en la función pública. En las últimas décadas, ninguno de los altos funcionarios que delinquieron contra el Estado fue condenado. Al amparo de una justicia adicta, la asociación espuria entre la corporación político-sindical y el poder económico-financiero consolidará la mafiocracia. Desempeñar con lealtad y patriotismo en cada uno de los ciudadanos. Señores, menuda tarea era reconocir la marge de un país, sobre todo en los tiempos difíciles y complejos del mundo actual, cuando términos como patria, bien común, moralidad, respeto al otro y amistad social se encuentran en baja o desmonetizados. ¿Qué va a comer? Tengo siete chicos, no tengo trabajo, no tengo ni mercadería, nada, no tengo colchón, no tengo colcha. El indigencia es total, estamos aquí. No se puede, taca. Tómale, tómale, tómale. Tómale, tómale. Así ya está ahí andado los casillas. Nunca vengo de nada. No me pase y ve. ¡Chále, chica! ¡Muérdame, mule! No hay una condición, chiquita, mire cómo se me ha mojado todo. No tenemos ayuda de nada. No, no, no se creerá que somos perros, no sé que se creerán que son los hijos de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada, yo no tengo ningún plan, a mí no me dan ningún plan, no me pagan nada.